En otra información les contamos que un torbellino de viento sorprendió a los moradores del barrio José Peralta en el sector de Guamaní, al sur de la ciudad. El evento natural se llevó consigo algunos hechos, muros e incluso afectó uno de los parques de los Juegos Mecánicos. Aún un poco asustado, Martín Villacís comenta que a sus 65 años nunca ha vivido un acontecimiento como lo ocurrido la tarde de ese martes en el barrio José Peralta en el sur de Quito. Relata que mientras realizaba sus labores cotidianas, escuchó un fuerte golpe en la puerta de su casa. Pensando que era un asaltante, rápidamente salió. Y dejo de hacer mis cosas y salgo y veo el panorama que se formó, que fue que volaban las hojas de zinc, volaba y la tierra, pero de raíz, como que se levantaban. Historias similares cuentan los vecinos, pues todos alarmados salieron en medio de la lluvia. Estaba cayendo bastante lluvia y hubo un tornado. Yo observé que la pared se cayó y esa rueda ya ya, igual se daba la vuelta, no era un viento normal, se daba la vuelta así. Fue fuerte que comenzó a levantar las hojas de zinc de las casas. En medio de la impotencia y desesperación, señalan que no les quedó más que elevar algunas plegarias. Se tuve que quemar, San Homero, bendito que lo tengo, Romero, y parece que Dios le aplacó la furia que venía con fuerza. Vecino de al lado, otro vecino de al lado salió con un niño que tiene su domicilio, salió y rondó todo el recredor de su propiedad. Hojas de zinc sobre el cableado de luz eléctrica, daños en techos, muros, cerramientos e incluso en un parque de juegos mecánicos. Se dejó ver el rastro de este torbellino de viento. La rueda a rueda, se comenzó a salir los techos de cada asiento. Inmediatamente técnicos de la Secretaría de Seguridad del municipio llegaron al lugar para evaluar la situación. Un torbellino de viento que aproximadamente alcanzó los 50 kilómetros por hora. Esto hizo que entre dos estructuras se desprendan sus techos, los cuales lastimosamente estaban mal anclados. De igual manera creó problemas en una rueda moscovita y así también en el toldo de unos futbolines. El evento natural además causó crisis de pánico en seis menores. Se brindió el apoyo psicológico a los niños. Explican que son eventos naturales que ya se han registrado en otros sectores en años anteriores. Sin embargo, hacen las debidas recomendaciones. Si usted hace una construcción, debe participar un profesional en arquitectura, ingeniería, sin lugar a dudas, y anclar no a la mampostería, sino a las correas, a las vigas, a los pingos, de tal manera que cuando se dan estas ráfagas de viento no salgan volando los techos. Lo que hacen es convertirse en proyectiles que pueden impactar en personas o en estructuras. La rueda moscovita fue suspendida y ya no podrá seguir funcionando, debido a que el fuerte viento afectó el motor. En Gito informó, Adriana Rojas.